Yo voy a ponerle la apariencia a ese Madreinder o Mondial pero a la NIC1 Ahí quedaría por detrás Todo eso lo voy a formitear a ustedes dos Que gane el mejor efetero No se pendejo que ganas con la habilidad Sin perder la mierda Ok, yo ahorita no, acá no hay plan Más difícil es el aspecto No, no suena Ok No, no No, no, no Si, suena Seguiu 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 Buen 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Puta, bro, qué asco, eh. Se está curando el tarazo. Ya, se maté. Me la llevo, me la llevo. Ya, me la llevo. Ya, me la llevo. Ya, ya, claro. Qué pajero, bro. Esa puntería, esa puntería, bro. Me la llevo. Ni de Razor, no de Razor. Ni de Razor, ni Kid, ni Jaina. Me siento esta loca. Vamos a cero, bro. No, no... No, no, no. No, no... No, no, no. Qué extraño. Qué extraño. No, no. Yo te voy a hacer todo. Yo te voy a hacer todo. Qué extraño. Ah, esta que puta tío Madre hueco mio, era mio huevon No esto de mierda No te querías Que me dio, que me dio Esta madre Tu lo he hecho, bro ¿Drax? 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 Si ¿Estas de joder este mierda? No he lastrado No he lastrado Cabro No 2 con mi arca ir no estoy abriendo ¡Vamos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Está malo! ¿Qué es? ¡No! ¡Uy ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No quiere decir que ganó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!